¿Qué pedo bandita? Yo soy Pato, del gorila soviético. ¿Qué pedo? ¿Ese quién es? ¡Es Luigi! No, yo conozco a Luigi y ese señor no es. Sí soy güey. Ayer estuvimos jugando toda la noche, te dejé como 20-0 en Realistics. Nah, no creo. Tiempo sin verlos. Mucho ha pasado y aunque probablemente fue demasiado el periodo de inactividad, incluso desde que anunciamos nuestro regreso. Nah, ¿en serio? Quiero que sepan que nunca quitamos el dedo del renglón. Afortunadamente hemos tenido mucho trabajo, despertando el Sharingan derivado de ello y por lo tanto, un pequeño descanso forzoso debido a lo que implicó distintas cosas del pequeño malestar. Incluso es justo decir que ya llevaba unas semanas enfermo desde que grabamos aquel video de MSR, pero con el ánimo y mejores deseos de compartir con ustedes contenido de la más dudosa calidad. Aunque vamos, no me distraigan con tanto que esto parecería que es un videoblog y ahorita no estamos pareces andadas, ¿vale? Que si este video es clickbait, pues probablemente, eso depende de la percepción de cada uno. Tampoco quiero dar una opinión porque no soy de hacer eso, yo soy más de tirar hate. Miren, ese niño es mongolito. Y en este caso, solo analizaremos lo que hay en el juego, tanto bueno como malo, pero dejando que cada uno saque su conclusión. Yo solo agrego dos pesos de comedia y espero que les guste. Así que arrancado ya el primer mes de temporada, veamos lo que ha tenido esta season e inicios del capítulo. Motivo justo por el cual digo, este juego está roto. Recuerden suscribirse y utilizar el código IDRIP para estar super hiper mamadísimos. Y ahora sí, comencemos con el video. El meta. Claro que ver a un sujeto aventando rayos en cada pelea, al hombre poli y escapar de todos los PVPs, que te vacíen 9 cargadores de sus fusiles y que las balas pasen como si las paredes no existieran, es una experiencia muy agradable. Claro. Pero llega a ser un poco molesto tener que cuidarte de todos los ángulos, porque si no es una tier party, es un snipeazo desde Oaxaca y es carros atropellando a quien vean, o simplemente que las armas de los demás parezcan fabricadas en una buena armería y las nuestras vengan de la caja de cereal. No es cierto, qué mentiroso. Y en esos casos, uno no puede ni meter las manos. Otra vez tú, wey. En general, tener a disposición ítems tan buenos en cada temporada es algo que se agradece. El problema constante es el cómo la gente suele pelear, o mejor dicho, prefiere no pelear y escapa volando, o solo te hacen focus desde otra colina para no meterse de lleno al PVP. Particularmente, las armas de esta temporada, al menos ya a este punto de la season, parecen bastante balanceadas y hasta agradables en general. Pero como siempre, algunos problemas persisten en las escopetas, haciendo poco o nada de daño contra un 200 que te meten. Los rifles tienen un poquito de bloom para los que tenemos temblorina como su servidor, y las curas pueden llegar a escasear de vez en cuando. Esto respecto a la temporada pasada que había Gil cada dos pasos. ¡A mí me vale verga! Ahora, que si quieren puntos más específicos, veamos. La escopeta guardián está bastante bien, pero su cadencia de tiro deja mucho que desear. ¡Ay, qué mamón! Afortunadamente, han dejado las escopetas de la temporada anterior, y eso da un gran plus. El fusil de asalto bélico, aunque no es mi preferido, debo aceptar que es una buena opción como arma secundaria si tienes buena precisión y estás bien configurada. El subfusil profético, por otro lado, no está tan mal en cortas distancias, pero si requieres apuntar, es preferible disparar con cualquier otra arma. ¡Cállate lo siento tú! El fusil de tirador designado de la cazadora, aunque infravalorado por algunos, es bastante cumplidor para hacer daño al cuerpo y romper escudos antes de rushar a lo enfermo. Los rayos. He de aceptar que aunque el 80% de las veces que los utilizo termino derribado, es mi ítem favorito, pero también uno de los que menos disfruté en sus primeros días, porque no me dejaban ganar una partida con tanto rayo en el mapa. Las alas y caros son excelentes para rotar, pero si tu game sense no es muy buena, será mejor abstenerse a usarlas para rushar a lo martos. Y por último, pero no menos importante, aunque en este caso sí porque no las he visto en nadie, las cadenas de Hades. Un ítem bastante pasajero y llena de inventarios, pero no lo he visto mucho en acción, así que digamos que está y pues ya. Ya está. El mapa. Para los amantes del juego, esta temporada vino a la perfección. Puede que muchos esperaran a Kratos como skin del pase debido a la caja de Pandora presentada en la sezón pasada, pero tener tantas ubicaciones nuevas como el Olimpo y el Inframundo es una delicia visual que hacen valorar bastante la temática y eso que juego con gráficos de plastilina. ¿Y qué? Para bien o para mal, la incorporación de ubicaciones modificó en parte otros aspectos del juego como la rotación, spots como en el caso propio y también la forma de enfrentarse a otro jugador dependiendo de la zona. Particularmente, creo que no hay mucho que decir de este apartado de manera negativa, además del hecho de que al entrar en ciertas zonas del juego, da ciertos lagazos y caídas de FPS, aunque estos sean mínimos, pero debe de decirse que esto sucede regularmente en todas las temporadas. Así que esperemos que para el segundo mes de la season, donde los más cricosos ya están en nivel 300, ya no den tirones y se pueda jugarse en mayor impedimento. Los arreglos y actualizaciones. Tema curioso, ya tenía algunos videos escritos sobre las problemáticas de la season pasada, pero como estuve malito, pues ahora es tiempo de apoyarme del guión, ya que muchos de estos temas persisten en esta temporada. Pinche puto, si va a ser, va, va, órale, va. Así que aquí vamos. Desde inicio de la temporada, esta dejó un sabor agridulce a la mayoría de jugadores. Esto debido a que el viernes 8 de marzo se anunció el lanzamiento de la nueva season, pero sorpresa, no fue a la hora esperada. Después de varios anuncios del aplazamiento de su salida, terminó siendo jugable hasta la noche de ese mismo día. Son tiempos sombríos, eso es innegable. Tema que no le sentó muy bien a aquellos enfermos que juegan, desayunan y sueñan con Fortnite. Así somos. Aunado a esto, también ha arrastrado algunos problemas de desconexión que iniciaron desde la season pasada. Pero qué dices, está bien. Durante esta temporada, aunque menores, siguen siendo constantes congelamientos donde los servers detienen a todos o a la mayoría de jugadores en una partida. Cosa que puede llegar a ser molesto de ratos, pero nada que no se deje disfrutar. Luego, el problema aquel de que las armas no disparan. Una cosa es dar peinte de escopetazo en escopetazo, pero persiste aquel error en el que te quedas apuntando por casi un segundo, pretendiendo disparar y tienes que accionar nuevamente el gatillo o dar doble clic para que el arma dispare. Cosa que llega a desesperar de vez en cuando en una partida, pero desafortunadamente desde finales de la temporada pasada es más constante. Por último, esto es cosa de percepción, porque no he escuchado que se hable del tema de manera oficial, pero ha sido un tema recurrente con quienes he jugado, los cuales tienen una idea similar. Resulta que desde que se modificó el movimiento y con ello las animaciones a inicios del capítulo, la sensibilidad para disparar y construir se vieron modificadas, eso es indudable. Pero el tema es que constantemente, de partida en partida, parecería que se ralentiza o son más ágiles los movimientos. Oso, oso, eso es mentira. Dejando con la duda de qué es lo que pasa realmente con la movilidad de los personajes, cosa que quizás no todos noten, ya sea porque juegan muy poco como para percibirlo o juegan demasiado como para ya no prestarle atención. De cualquier forma, lo coloco sobre la mesa por si alguno de ustedes también lo ha sentido. Huevos, Potter. Sobre bugs de esta temporada, la verdad es que tenía un pequeño listado cuando inicié a escribir este video hace algunos días, pero al parecer la mayoría desaparecieron, así que este apartado lo dejaremos para otro video, incluso podría ser un tema pasajero solo para un TikTok. No digas mamadas, Mary Jane. Optimizaciones dudosas. Como ya mencioné, cada inicio de temporada trae pequeños problemas de bajones de FPS, tirones del server y, como no, fallas al optimizar mecánicas nuevas. Sí, ese soy yo. Es así, como cada pequeña actualización semanal trae consigo errores menores que llegan a afectar en ciertos momentos del juego, pero en esta ocasión presentándose como desconexiones y caídas de cuadros al entrar a ciertas zonas. Esto a pesar de que no haya muchos jugadores, siendo afectados incluso por las animaciones de NPCs o combates contra los mismos. Incluso en mi caso, siendo que mi pequeña malcriada inicia a incendiarse cuando alguien hace un emote de Fortnite Festival. Nada que no arregle otra actualización. Tal vez traiga más errores, pero al fin y al cabo, se tapa un hoyo con lo que se saca de otro. El contenido extra y modos de juego. Sobre este punto, bueno, sobre estos puntos, hay diversas cosas que tratar, pero depende mucho de la percepción de cada uno, sus gustos y también lo gentil que ha llegado a ser Epic con cada aspecto en especial, siendo que algunos han sido abandonados temporalmente para darle prioridad a otros aspectos. Así que veamos. Las tiendas del día. Un tema bastante recurrente, porque en ocasiones parece Tepito con tantos artículos en ella. Déjame en paz, pinche pendejo. Para los puristas del juego, puede que sea un aspecto feo, debido a que le quita magia esperar a una tienda nueva cada día. No desmierdas, chavito. Y que se le quite lo exclusivo a aquellas skins que podían adquirir solo un día y saldrían hasta tres años después. Gente miserable. Pero déjenme ponerlos en situación. Hace algunos ayeres, cuando iniciaba el juego y aún podíamos encontrar mil pavos en 79 pesitos o 0.76 dólares, ay que bonitos tiempos. Era muy poco común que alguien quisiera gastar dinero en un juego gratuito, que tal vez solo era pasajero. Pero aún así, era bastante aburridísimo ver cómo esperabas todo un día que saliera una skin que nadie compraba. Y aunque ahora se puede decir que es algo pesado ver las mismas skins en ciertos apartados durante semanas, es algo que se aprecia bastante, debido a que ya no estamos en tiempos de gastar todo nuestro dinero en diamantes para el free. Ahora tenemos que ahorrarle e incluso hacer el uso de hechizos oscuros como chambear para comprarnos un skin que nos esperará al menos dos días antes de irse. A eso se le llama estrategia. Hablando de Lego Fortnite. Ahora que entramos en la segunda temporada de este capítulo, se introdujeron construcciones que podías comprar en la tienda. Y parte de esa comunidad casi inexistente que se queja hasta por el color del cabello de una skin. Mencionaban que el modo de Lego estaba muerto, debido a que ahora se convertiría en un pay to build. Aspecto que aunque pueda parecer cierto, es verlo de una manera bastante exagerada. De por sí, Fortnite es gratis. El modo de juego no te pide nada. La cantidad de construcciones que puedes hacer es bastante decente. Y el agregar ubicaciones icónicas, pero no necesarias que sean de pago, no creo que sea motivo de lagrimear. Pero bueno, solo jugué unas cuantas horas de este modo. Y no me encariñé tanto con él como para dar un mejor criterio. Ustedes son los que le soban. Ahora, Fortnite Festival. En realidad no puedo agregar nada más de lo que he leído por aquí y por allá. Es grato que sin necesidad de tener que salir del juego, se pueden experimentar diversos modos como es este caso. Es así como el poder tocar canciones de forma gratuita es un gran plus. Pero ya es cosa de cada uno el saber si es justo pagar por una canción que quieres tocar en específico o no. Bien envergado, dije su última parte. Si soy completamente sincero, nunca he jugado a este modo. Pero he escuchado que es un buen método de subir XP de manera normal. No como esos puercotes que utilizan bugs de XP. Y sí, te lo digo a ti. Y por último, Fortnite Rising. Un gran modo de juego. Que si esta temporada pusieran otra skin como recompensa por llegar a cierto rango. Les juro que estaría grinteando todas las noches. Pero bueno, así como lo mencioné al inicio. Este video es solo un análisis de todo el contenido que hay en Fortnite actualmente de una manera muy general. Que si tenía algo de video en mi clickbait puede que sí. Pero lo importante es que cada uno se cree su criterio y de ustedes depende del como disfruten Fortnite. Además que obviamente quería saludarlos y tener el gusto de compartir tiempo con ustedes. Y si les puedo sacar una sonrisa, yo me doy por satisfecho. De la misma manera, pueden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. E incluso si ya habías quitado tu suscripción. ¿Qué esperas? Recuerden que pueden utilizar el código IDRIP para apoyar este canal. Les dejo mis redes sociales por estar en contacto. Fue un placer, en serio. Tenía bastantes días soñando con hacer esto. Pero como dice el dicho. Yo soy Drip del Gorila Soviético. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Y recuerden, suscríbanse a... El Gorila Soviético. Que te vacíen nueve cargadores de sus fusiles y las balas pares... Que te vacíen nueve cargadores de sus fusiles y que las bales... ¿Vales?